Este es el momento en que los vecinos de la carrera 25 del barrio El Recreo le dan el último adiós al médico Gustavo Zabalsa. Tristeza, mucha tristeza, es la que se vive en la ciudad por la partida del apreciado médico. Enlace Televisión hace llegar su mensaje solidario a su esposa Teresa, a sus hijas y sus nietos, pasen su tumba.